¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué bien! ¿Tocaremos otra? No, tengo que irme. Vamos, amigo, toca ahora algo intenso. ¿Algo que sea intenso? Está bien. Está bien. Esta canción es antigua, pero... Bueno, es antigua en el lugar de donde vengo. Muy bien, es con ritmo de blues en sí. Observen los cambios, traten de seguirme, ¿de acuerdo? Intento seguirte, pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hace como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que... Choc, Choc, soy Marvin. Habla tu primo, Marvin Berry. ¿Recuerdas ese nuevo ritmo que estabas buscando? Bueno, escucha eso. Se quema las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se quema las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Cómo me gusta verte caminar así.